Lo que más me gustó de la entrevista fueron los testimonios de mi novio y de mi prima. Me encantó ver a mi prima realmente porque es que de mi familia nadie nunca da la cara porque todos son muy muy tímidos, entonces me encanta que ella se haya atrevido a dar como esta declaración, me pareció lo máximo verla, la quiero muchísimo. Patricia es lo máximo, se siente uno como en casa, puede uno hablar tranquila, no te están cortando, no te están interrumpiendo, así que me sentí muy muy bien. Así deberían ser todas, todas las entrevistas. Y a ti, ¿qué fue lo que más te gustó?